¿Qué es la novela policial? En 1979 yo me encontré con Juan José Saer, él vivía exiliado en París en ese momento, y le pregunté qué estaba escribiendo, y me dijo que estaba escribiendo una novela policial. Esa novela, que él llamó una novela policial, fue Nadie, nada nunca, que salió en 1980 en México, y no circuló en la Argentina. Yo recibí las galeras desde México y las leí en galeras, y me di cuenta ahí, en efecto, por qué él había dicho que era una novela policial. La trama exterior de la novela, que transcurre a la orilla del río Paraná, es un periodo oscuro, en el cual aparecen muertos caballos, muertos y degollados caballos sobre la playa. Y hay un comisario que debe investigar la cuestión, y que también se llama caballo, y que, por supuesto, esa cuestión no es investigable. Ese es el non plus ultra al que no se puede llegar, ese es el misterio al cual no se puede llegar. Este es el misterio del Estado policial, del Estado terrorista, del Estado dictatorial de la Argentina. De una manera, uno diría, alegórica, pero muy clara, Saer, de alguna manera, inaugura las novelas que tienen que ver con el terrorismo de Estado. Nunca se la menciona como una novela importante dentro de este grupo de novelas, quizás porque es una novela extremadamente sofisticada desde el punto de vista literario, extremadamente refinada. No es de las narraciones realistas sobre el terrorismo de Estado, la reproducción de torturas, etc., sino que toma una perspectiva extremadamente poética, yo diría. Es una novela que se convoca a ser leída en voz alta, a ser bien leída en voz alta, y en la cual se confirman algunos de los rasgos que van a ser de allí en más la literatura de Saer. La perfección de lo que describe, la perfección y la materialidad de lo que describe, y la perfección en el corte del pase del tiempo. La perfección en el corte del tiempo.